Por lo menos ya te parezca Estufa, ¿no? La patria, la patria Entonces pide un viejo Pámole arriba, ¿no? Pámole arriba, ¿no? Pámole abajo, ¿no? Pámole arriba, ¿no? pero que se esta allí esta perna ahorita me lo preocupo en perna esta el otro bote ya ay cabrón oye verga ya me equivoqué ya me voy a mover esta vea parla la perna la perna opción quien venia? no se problemas con las válvulas aquí esta y 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